¿Qué tipo de entidades pueden pertenecer al régimen tributario especial y cuáles son los beneficios tributarios de estar en dicho régimen? Miren, estas primeras 12 preguntas de hoy van a ser acerca del régimen tributario especial, las escogieron las personas que seleccionan preguntas allá en el portal. Entonces, ¿qué pasa? El régimen tributario especial sufrió una gran modificación, es con la ley 1819 del 2016, que le hizo cambios a los artículos 19, 19 raya 4 y 356 hasta 364 raya 6 del estatuto tributario, hay que leer todo ese rango de artículos. Luego la reglamentación se hizo con el decreto 2150 de diciembre del 2017, que quedó recopilado entre los artículos 1.2.1, 1.5.1.1 y siguientes, son como 40 artículos para el solo régimen tributario especial, el decreto único tributario 1625 del 2016. Luego la otra reglamentación se hizo con la resolución 019 de marzo del 2018, que prescribió el formulario 5245 y estos formatos especiales para hacer el registro web. Luego también se estudió este concepto general 481 de abril del 2018. Entonces, leyendo toda esta normatividad, usted entiende que, vamos a leer por ejemplo el artículo 1.2.1.5.1.2 del decreto único tributario, voy a abrirlo acá, quito las rayitas, y nos vamos al 1.2.1.5.1.2, aquí en el decreto único tributario, y buscamos con control F, 1.2.1.5.1.2, ¿sí? A ver, sí, lo estoy escribiendo bien, sí, 1.2.1.5.1.2, aquí estoy llegando, listo, y ¿qué pasa? El reglamentación tributario especial abarca dos tipos de entidades. Unas son las que están mencionadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario, y que están mencionadas luego aquí dentro de este artículo 1.2.1.5.2, que dice que son las asociaciones, fundaciones, corporaciones constituidas como sin ánimo de lucro, las instituciones de educación superior aprobadas por el IPES y que sean sin ánimo de lucro, los hospitales constituidos como personas jurídicas sin ánimo de lucro, las personas jurídicas sin ánimo de lucro que traducen actividades de salud y las ligas de consumidores. Todas ellas son personas jurídicas que pueden aspirar a pertenecer al régimen tributario especial. Lo que hizo la ley 1819 del 2016, cuando modificó el artículo 19 del Estatuto Tributario, es que dice que este tipo de entes jurídicos, cuando nacen a la vida jurídica, nacen pertenecientes al régimen ordinario, y que si quieren pertenecer al régimen tributario especial, tienen que hacer entonces el proceso de solicitud de calificación en el régimen tributario especial, para lo cual hay que usar entonces un prevalidador tributario especial de la DIAN, con el cual entonces se llenan esos formatos 2531, 2533, y se busca dentro del portal de la DIAN la zona de registro web de las entidades del régimen tributario especial, hacen todo el proceso de solicitud de calificación, y la DIAN se toma entonces cuatro meses para hacerles la aprobación. Les voy a mostrar por qué. Porque la DIAN primero tiene que recibirles los documentos que suben a la zona del registro web de las entidades que quieren pertenecer al régimen tributario especial, pero luego esos documentos quedan a disposición de la comunidad, de la población civil, para que esa población civil alcance a dar opiniones de si está de acuerdo o no en que esas fundaciones, esas corporaciones puedan pertenecer o no al régimen tributario especial, porque hay muchas que son falsas, son de papel, son mentirosos, en verdad no hacen obras sociales, son de fachada para lavar dinero a veces de los narcotraficantes, o son mecanismos de los ricos para evadir impuestos, porque las fundaciones de papel no pagan impuestos al patrimonio, no pagan renta presumptiva, etcétera. Entonces muchas son de fachada, muchas son de papel. Entonces miren, acá en el portal de la DIAN, voy a quitar esto acá, ustedes entran acá al portal de la DIAN, este es el portal de la DIAN, acá donde dice impuestos, luego sociedades, luego ESAL. Impuestos, sociedades, ESAL, es que se me mueve, impuestos, sociedades, no, es muy sensible hoy este tema, impuestos, sociedades, ESAL, esa es la ruta. Listo, y cuando una de estas entidades del artículo 19 del Estatuto Autoritario, ese artículo que acabamos de leer del Decreto Único Autoritario en 1625 de 2016, quiere que la dejen pertenecer al régimen tributario especial, sube los documentos por la zona de los servicios informáticos electrónicos, y luego la DIAN aquí en esta zona, dice comentarios de la población civil, comentarios de la sociedad civil, y allí es donde los ciudadanos podemos mirar quiénes están pretendiendo pertenecer al régimen tributario especial y hacerle objeciones. Y si le hacemos objeciones, esa entidad, esa fundación, corporación, que está pretendiendo pertenecer al régimen tributario especial, tiene que responder a esas acusaciones o comentarios que le está haciendo a la población civil, o sea, como presentar descargos, es decir, algunas pueden ser acusaciones también falsas, pero les toca esa tarea de decir lo que están diciendo, esa población civil es falso, yo sí hago las actividades sociales, yo sí me dedico a lo que es, pero le toca presentar descargos, ¿listo? Y cuando ya la DIAN hace todo el proceso, le da la autorización para pertenecer al régimen tributario especial, y por eso dije hace un rato que nacían como si fueran del régimen ordinario, o sea, en el RU les ponen el 05 cuando nacen, pero cuando quieren pertenecer al régimen tributario especial y hacen todo este proceso y la población civil hace comentarios y la DIAN los acepta, entonces la DIAN ya les pone, les quita el 05 y les pone el 04, ¿listo? Entonces, ojo que mientras alcanzaron a durar en el régimen ordinario con código 05, si estaban sujetos a retenciones en la fuente, si se tenían que hacer autorretenciones, si tenían exoneración de aportes de nómina, pero cuando ya les dan la calificación en el régimen tributario especial, entonces ya no tienen exoneración de aportes, ya no se tienen que hacer autorretención, ya nadie les va a hacer retenciones, son varios de los beneficios que tienen las del régimen tributario especial, al final del año su excedente lo pueden restar como exento, ¿listo? Y ese es un gran grupo, los del 19, los del artículo 19 del estatuto autoritario, pero por aparte están las cooperativas, las del 19 raya 4, el 19 raya 4 no tiene que hacer este proceso de solicitud de calificación en el régimen tributario especial, ellas simplemente nacen automáticamente perteneciendo al régimen tributario especial, se les colocan el 0.4, ¿listo? Y lo único que les piden a las cooperativas es que cada año hagan una actualización del registro web, y ahí sí, en esa actualización del registro web, tienen que estar subiendo el formulario 5245, como a los formatos 2531, 2533, las cooperativas según el 19 raya 4 del estatuto tributario tienen el gran beneficio de que su excedente contable lo pueden pasar derechito a excedente fiscal, solamente hay que hacerle unas depuraciones en los gastos por lo que dijo el decreto 2150 del 2017, lo pueden pasar, ¿listo? Y esa cooperativa tiene el beneficio de que no tiene tampoco renta presuntiva, tributa a partir del 2019 con el 20%, es una tarifa especial para ellas, 20%, sí tiene exoneración de aportes, porque eso lo estableció la ley 1943 del 2018, cuando me explicó el artículo 114 del año 1, y luego lo ratificó la ley 1955 del 2019, entonces las cooperativas sí tienen esa exoneración de aportes, y aunque tengan la exoneración de aportes, no se tienen que hacer la autorretención a título de renta, no, porque eso es solo para sociedades nacionales, como dijo el decreto 2201 de diciembre del 2016, ¿listo? Entonces, ahí se ve como las, a grandes rasgos, qué es lo que implica poder llegar a estar en el régimen del territorio especial, y los más importantes beneficios.